Tras un año de conformada a la Asociación de Productores Orgánicos de Pérez de León, se llevó a cabo una actividad en las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería en San Isidro de El General, con el fin de hacer una evaluación de lo logrado hasta la fecha. En esta capacitación estuvieron presentes 32 de los 38 miembros de la agrupación. Bolívar Ureña, presidente de la Asociación, indicó que se habló de la importancia de estar certificados como productores orgánicos y mantenerse en el trabajo de la finca. Hemos recibido charlas sobre lo que es la transición, el sistema de visitas que se va a hacer, lo que dice el reglamento sobre el sistema interno de control, sobre la transición de los productos y de las fincas, de la responsabilidad que tienen los grupos que se certifican como participativos, porque todos debemos de cuidarnos unos a otros. Si uno comete un error, el grupo puede verse perjudicado y hasta perder la certificación. Para este 2016 la intención es brindar más capacitaciones a los productores orgánicos. Nos va a decir hacia dónde dirigir esos temas. Por ejemplo, si estamos viendo temas de enfermedades y no manejamos bien esos temas, por ejemplo, ¿con qué vamos a tratarlo? Porque es muy fácil en agricultura convencional. Yo voy y compro una receta, hay un agrónomo que me dice eche esto y esto y ya es por costumbre. Pero en agricultura orgánica tenemos que usar, ojalá, todo lo que tengamos en la finca. Entonces, no todos los productos que hay en el mercado son permitidos. Hay muchos que ya están en una lista para agricultura orgánica, pero la mayoría son para agricultura convencional. Entonces tenemos que aprender eso. También se realizarán visitas a las fincas con el objetivo de intercambiar experiencias. Cambiar los conocimientos con los demás. En las mismas visitas vamos a ver qué tienen que hacerle cambios a la finca para protegerse, por ejemplo, de un vecino que aplique herbicidas y cualquier agrotóxico, cómo tiene que protegerse y en qué medida puede perjudicar al grupo si no lo hace. Los asociados creen necesario este tipo de actividades. Muy interesante porque aprendemos muchas cosas sobre la agricultura orgánica y cómo beneficiar a la tierra, produciendo productos limpios y nos beneficiamos todos. ¿Por qué decidió ser productora orgánica? Hace muchos años porque yo tomé conciencia de que tenemos que cuidar este planeta, que es la casa que Dios nos dio para vivir mientras estemos aquí en la tierra y para producir productos limpios para uno mismo, para la familia y para los demás, y para no contaminar. Bueno, primero somos productores orgánicos en transición, entonces tenemos una finca integral en Saabegri y es sumamente importante aquí en el cantón, es promover lo que es el cultivo de productos orgánicos y el consumo de productos orgánicos para tener un mejor ambiente y una mejor salud. ¿Y por qué decidieron ser productores orgánicos? No, es un cambio de vida, más que todo, es un cambio de vida de cómo manejamos la tierra, cómo manejamos los cultivos, cómo se manejan los animales, cómo se protege el medio ambiente y también eso va a tener un efecto positivo en los seres humanos, en la salud. Cabe indicar que para ser parte de esta agrupación, los productores deben contar con la certificación orgánica. ¡Gracias!